Bien, vamos a ver el operador producto exterior que habíamos visto que básicamente si yo tenía dos KET de la forma que fuera, pues podía construir un operador producto exterior que era una forma de este estilo, se trataba de colocarlos no en la manera que se multiplican sino en la manera contraria y esto generaba pues un operador, una matriz. Bien, vamos a ver si hacemos algún ejemplo para que esto se quede un poco más plasmado y para ver un poco cómo funciona. Imagínense, porque claro, estamos muy en la notación, primero hemos entrado con la notación de la representación de matrices, los operadores y los KET y los BRA y claro, luego hemos visto que todo esto también hay una notación de Dirac que vamos también a verla, es decir, estamos trabajando con dos tipos de notaciones del espacio de Hilbert más o menos, que son bastante equivalentes. Uno es la notación de Dirac y otro es la notación matricial y todo dentro del espacio de Gilberto. Entonces, vamos a ver algunas cosas de este operador producto exterior cómo funciona. Lo mejor es ver un ejemplo numérico. Imagínense que si yo tengo un KET de este estilo, 2, 3 y 4 y lo voy a combinar con otro KET que es menos 1, 0 y ¿de acuerdo? Imagínense que yo trato ahora de... puede construir el operador producto exterior para este sistema. Pues bien, lo que tengo que hacer es lo siguiente, construir algo parecido a esto. Esto de aquí, multiplicarlo, multiplicarlo, perdón, por este otro de aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es llevar este, dejarlo como está, 2, 3 y 4 y este de aquí llevarlo al espacio dual. Entonces, para llevar este de aquí al espacio dual, el menos 1 se queda como está, el 0 también, pero el i se conjuga. ¿Vale? Ya no lo vamos a hacer con tanto detalle. Entonces, miren que si yo hago este tipo de producto, me va a quedar lo siguiente. Tengo filas por columna, menos 2, filas por columna, 0, filas por columna, menos 2. Filas por columna, 0, filas por columna, 0, y por i, menos 1, pero se me va con este menos y me queda aquí un 3. Menos 4, 0, y menos 4i. ¿De acuerdo? Es decir, esto de aquí, es la representación matricial de esto. Y esto de aquí es la representación según el algebra de Irak. ¿Vale? Pero son equivalentes. Es decir, si nosotros aplicamos esto, por ejemplo, a cualquier ket, de la forma que sea, pues va a ser equivalente a multiplicarlo por una matriz. ¿Vale? Es la representación matricial, claro. Es decir, si yo aplico, por ejemplo, esto de aquí sobre cualquiera, pues no lo sé, el ket fee, el 1, 0, 0. Bien. Si yo aplico el producto exterior de esto sobre el que phi, es lo mismo que multiplicar esta matriz, menos 2, 0, menos 2i, menos 3i, 0, 3, menos 4, 0, menos 4i, por esto de aquí. ¿De acuerdo? Y tendría que hacer filas por columna, filas por columna, y filas por columna. Entonces me quedaría menos 2, luego abajo quedaría menos 3i, y abajo filas por columna, menos 4. ¿De acuerdo? Quedaría una forma de este estilo. ¿Lo ven? Bien, pues bien, este es el ejemplo numérico del operador producto exterior. ¿Vale? Venga.